Oye, ¿tú sabes quién es el rey del drill? R, D, K, dímelo Fenico, Real, Demon, King En la calle no dejo de pensarte, me da miedo extrañarte Porque sé que el amor se va, yeah, yeah Solo chingarte el pelo bien duro, jalarte, amarrarte y darte Porque si no estás hoy me desespero, con un Philly siempre te espero El mejor aunque no fue el primero, tú sabes todo lo que genero Del drill soy uno de los pioneros, subí más cuando me quede en cero Solo trepate y brinca mujer, que esto es pa' darte, chingarte, amarrarte Gritando estás, que rica estás, cuando yo te miro lo sientes más Más duro cuando ya no puedes más Bien bellaco es que tú me pones percotraje pa' maltratarte Puro sexo es sin amarte, ven pa' hacértelo Baby, como te gusta voy a rompertelo Y hacerte de todo, mami Baby, que me gusta suelta, prendí uno también Antes de ir a la cama a comernos en cuatro Es que le encantas en demonio, ella no es santa como me gusta a mí Ese toto rosy, baby, gózalo cuando te me trepa encima Y muévelo, baby, muévelo Pa' no olvidarme de todo esto Amo cuando te viene, besa nalga cuando te va alborotándome Me gusta si no estabas y me desespero Con un Philly siempre te espero, el mejor aunque no fue el primero Tú sabes todo lo que genero Del drink soy uno de los pioneros Subí más cuando me quede en cero Solo tres patas y brincas, mujer Que todo es pa' darte, chingarte, amarrarte Gritando estás, qué rica estás Cuando yo te miro lo sientes más Más duro cuando ya no puedes más Bien bellaco es que tú me pones perco traje Pa' maltratarte, puro sexo es sin amarte Ven pa' hacértelo Baby, como te gusta voy a rompertelo Y hacerte de todo, mami Yeah, 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 yeah